Comisión Nacional de Energía ACNE lanza Anuario Estadístico de Energía 2019 con los datos más relevantes del sector. 2 de junio del 2020. En su quinta edición, el documento contiene datos relevantes de los últimos 10 años, además de lo más destacado de 2019 incluyendo información del sector eléctrico, hidrocarburos, el estado y avance de la aprobación ambiental de proyectos y por supuesto los principales aspectos normativos y regulatorios. 2019 finalizó con 5.476 MW en proyectos en construcción de los cuales 72% corresponde a energías renovables no convencionales. Este es uno de los datos que evidencia el Anuario Estadístico de Energía 2019, que por quinto año elabora la Comisión Nacional de Energía. En esta edición se pueden encontrar datos estadísticos de los últimos 10 años, detallando la información más relevante de 2019 tanto en el sector eléctrico como en el de hidrocarburos. Además, se muestra el avance de la aprobación ambiental de proyectos y los aspectos regulatorios y normativos destacados. En nuestro compromiso por fortalecer el acceso a la información y el desarrollo del sector energético, toda persona puede acceder a través de la plataforma web Energía Abierta a la información estadística presentada en este anuario. Así como también, por segundo año, todos los datos han sido certificados mediante la tecnología Blockchain, lo que permite validar en el tiempo que lo publicado no ha sido modificado, explica el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, José Venegas. Novedades Esta edición incorpora dos nuevas secciones. Por una parte se considera un capítulo que aborda el contexto energético. Esta sección busca dar una visión integral del país, exhibiendo tanto datos internacionales como locales. De esta forma, se pueden encontrar indicadores de consumo energético primario per cápita y consumo energético primario total, entre otros. Por otra parte se consideró un apartado sobre cambio climático en el que se puede encontrar la información de emisiones del sector, el detalle de la composición de actividades emisoras de gases de efecto invernadero y la composición de emisiones según combustibles. Adicionalmente se presentan los factores de emisión del sistema eléctrico por unidad de generación en el cual se observa una disminución de 3% el último año. Adicional 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 Adicional